Telma Reca de Acosta, allí compartiendo lo que fue este acto conmemorativo por el fallecimiento del General San Martín. Estuvimos allí y bailamos, compartimos algo muy especial. Estuvo también, desde luego, bailando conmigo mi hermana Jessica, ella me invitó y desde luego participamos de esto y el agradecimiento a toda la comunidad educativa. Parte de lo que allí se vivió, lo vemos a continuación. El Libertador de América, se llamó José San Martín y fue uno de los grandes héroes nacionales que defigió sus ideales por todos sus seres. Necesitó luchar impensablemente contra el enemigo en el tiempo de guerra. Utilizó toda su inteligencia para elaborar un plan que disparó de emancipación a tres naciones. Superó iluminados obstáculos o sus resultados verdaderos con la menor suma de elementos posible y sin ningún desperdicio de fuerza. Nos legó máximos y valores que trasladaron hasta nuestro día. Fue esposo, papá y abuelo. Hoy, con una realidad distinta, les proponemos tomar el ejemplo de José de San Martín para agradecer cada uno de los espacios cuando transcurre nuestra vida. Nuestras almas serán el diálogo y la paciencia. Nuestro caudillo será el constante diario que debemos vender perseverantemente. Nuestro plan será ser felices con cada uno de los logros que conseguimos. Nuestra misión será trabajar para superar los días a día. Nuestro enemigo será el egoísmo, la apacía y la soberbia. Humanizar el cariño y hacerle así aún con los internos que nos perjudican. Y amistad, pero uniendo respeto. Caridad para los propios. Respeto sobre la propiedad ajena. Aceptumbrar los guardados de creencia. Inturgencia hacia todos los religiosos. Gracias. 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 Gracias.